Preocupado realmente, quiero manifestar por este medio mi molestia acerca de ciudadanos que dicen ser de la población de Tumupasa, pero que no son de acá, no los conocemos esta gente. El día de ayer han ligado personas que no son de Tumupasa, las tenemos aisladas acá en el colegio, en el colegio Tumupasa B, y estas personas han entrado ayer cuatro, pero de los cuatro, una persona se ha escapado del hospital de San Buenas antes de hacerle las pruebas. El día de hoy lo han capturado, la policía, y lo tienen arrestado a esta persona, ahí en San Buenas. Y el día de hoy también entraron personas que venían de Santa Cruz, y no estamos en control estricto de estas personas que vienen del interior. Son personas que están poniendo en peligro la salud de la población, no solamente de Tumupasa, sino de San Buenaventura, Rubén Avaque. Entonces, lo que solicitamos por este medio, lo he dicho también en un medio, en horas de la tarde, es que se coordine de mejor manera. Nosotros tenemos un censo a nivel distrito, a nivel municipio, donde sabemos y conocemos a nuestra gente. Entonces, si nos dicen que debe ver el curso del municipio, entonces, para obviamente tener un mejor control, lo que nos está faltando un poquito es la comunicación de estos puestos de control, que nos pasen la identificación. Ahora que está la tecnología a la mano, una foto de estas personas, y que nosotros podamos constatar y corroborar si estas personas realmente viven en estos pueblos, en nuestras comunidades. Entonces, eso es lo que está faltando, y bueno, reitero, necesitamos coordinar de mejor manera de la Amazonía, ¿no? Rubén Avaque, Reyes, San Buenaventura, Ixiama, y todo ello es una necesidad coordinada, es una preocupación a la vez para nosotros, porque mire, solamente ayer se nos han registrado estos casos, ¿no? De las personas que tenemos ahorita en el colegio, entonces ese tema es un poco preocupante y de coordinación más que todo con nuestros controles que tenemos actualmente dentro de lo que viene a ser la región, ¿no? Solicitamos que se pueda comunicar de manera oportuna, ¿no? Para dar respuestas también inmediatas de estas personas si viven o no viven en nuestras comunidades o en nuestros pueblos, ¿no?